Una pregunta, ¿ustedes creen que una persona que es capaz de terminar con la vida de un animal indefenso es peligrosa? Por supuesto, confirmadísimo, no es nosotros. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero las autoridades, digamos que, pues no, no piensan lo mismo, ¿eh? Tan es así que desde hace meses hay un presunto asesino serial de perritos en Xochimilco que está en libertad. Veamos la historia. Un perricida acecha en el bosque de nativitas. Presuntamente, desde el pasado mes de junio, más de 20 peluditos callejeros han sido encontrados cruelmente asesinados. Aparecen desollados, aparecen sin órganos. De acuerdo con los vecinos, en esta área y a la vista de todos, donde familias pasean y personas hacen ejercicio, fueron encontrados los primeros tres cuerpos expertos en el tema. Creen posible que sea una misma persona quien esté detrás de todas las muertes, porque en los cuerpos queda marcada una especie de firma del presunto delincuente. Porque les está haciendo cortes circulares entre el costillar y la pierna. Tuvimos acceso a las dos carpetas de investigación iniciadas por delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos. Acudimos a la Fiscalía de Xochimilco para obtener información, pero se negaron a atendernos. No nos puede atender. No podría darles información respecto a la carpeta hasta que lo autorice. Lo autorice en comunicación social. Ajá, sí. El alcalde, sin dar detalles, dijo en su comparecencia ante el Congreso local que ya estaban tomando cartas en el asunto. Hemos estado atendiendo esta problemática. Se tiene una presencia muy constante en el empatrullaje a diferentes horas. Pero las denunciantes aseguran que se necesita más seriedad en el caso y otras medidas para dar con el responsable, pues hace unos días hubo un asesinato más. Estamos denunciando la indiferencia con la que han actuado en este caso. Sí podría ser una persona que reaccione muy mal y muy violento. Tiene un resentimiento muy grande, muy fuerte por los animales. Los vecinos consideran que instalar luminarias y cámaras de vigilancia podría ayudar a dar con el responsable. Un estudio revela que el 70% de los animales domésticos de nuestro país sufren maltrato y desgraciadamente terminan así, en muertes trágicas. Lo preocupante es, obviamente, las personas que están detrás de estas muertes. Que como ya vimos, hay un presunto asesino serial que, según los especialistas, podría escalar esta violencia a las personas. Y ya saben, las autoridades, bueno, sí estamos haciendo, pero, ¿y las cámaras? ¿Y lo que se tiene que hacer en la investigación? ¿Dónde está? A respuesta a tu pregunta se hace, ¿no? Claro, por supuesto que saben que sí. El tema es, ya decía el especialista, se llama desprecio por la vida. De acuerdo. Llámese un animal o llámese un ser humano. Desprecio por la vida y por eso hay que tenerle un ojo y procesarlo si hay un delito. De acuerdo. Gracias, Cariana. No, muchísimas gracias a ustedes. Un bonito día. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Cariana.